muy buenas a todos chicos soy call gamer 05 estamos aquí en un último equipo en pie como ven son runners versus cards me tocó correr estoy en el equipo con el señor kevin el señor meno y el señor currito son cinco ellos vamos a ver si podemos ganar realmente no esperes porque llegaron ya llegaron ya llegaron aquí creo que nos pueden tumbar estamos contra el señor axel señor césar ghost rodrigo x o no sé qué gonzá 12 y el señor blaxter 715 entonces vamos a ver si podemos llegar hasta las armas supongo que hay armas entonces vamos a ver vamos a ver varios suscriptores me han pedido que traiga sus correos de atropellos pero tengan en cuenta chicos que aquí los correos chaval ni lo vi por donde me pasó en cuenta que aquí los correos de atropellos son muy cortitos entonces uy qué pasó qué pasó vamos 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 bien 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 todos van por mis compañeros creo que quedó solo yo con vida me parece no sé no sé no sé no sé voy 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 corre 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 subete subete chaval estas puerticas bien dominamos dominamos porque vienen todos a por mí creo que no me puede tumbar no 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 perfecto no no que mongolo que soy o sea me caí pero súper estúpidamente no chaval y me atropelló un compañero oye pero tú como tienes que todo como tienes coche crack la idea es obviamente jugarlo como es no no chaval me van a matar me mataron gracias a cesar muy bien muy bien me caí estúpidamente o sea no sé cómo que me tembló el dedo y me fui para la derecha creo que sólo queda mi compañero currito si ya sólo queda él y creo que lo van a ir a matar ya esa ronda está más perdida chicos ya 1-0 ya bueno habría que ganar la siguiente y tratar de llegar a las armas es que realmente yo ya estaba cerca lo que pasa es que no sé me caí mongolamente mira y yo aquí iba acá ya sólo me quedaba correr un poquito y llegar bueno chicos vamos con la siguiente ronda espero jugarla mejor y espero por lo menos pues poderlos poderlos tirar de allá arriba porque esa es la idea a ver si pudiera matar a uno o dos y atropellarlos así bien 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 chévere las ventajas que somos menos entonces somos cinco contra cuatro y siempre un jugador más pues obviamente pesa así como en el fútbol entonces voy a intentarlo vamos a ver si podemos ganar tendríamos que ganar las dos rondas seguidas porque ustedes saben que yo juego a dos rondas entonces vamos a ver si podemos ganar las dos seguidas si esto carga a ver si la jugamos vamos a ver dale 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 se pilla aquí a veces se demora claro que es que mientras ubica a los jugadores y tal pues solamente hay que tener un poquito de paciencia sino que no quisiera ya de una vez pum 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 jugar bueno vamos a tomar el amarillito saben que a mí me gusta mucho el amarillo vamos a ver rápido 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 lo que pasa es que obviamente no no cojo todos mis coches amarillos no los personalizo todos amarillos sino que haría como una flotilla de taxis entonces no saben que aquí en colombia los taxis son amarillos ah no bien bien este va muy bien vamos 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 lo importante es no dejarlos ir tanto lo tumbo uy perfecto lo tumbo mi compañero bien ah no lo hablaste yo bien 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 perfecto perfecto el bug vamos que por aquí como que viene alguien vamos está muy bien hechas las rampas están perfectas porque tú saltas y perfectamente le das bien lo tumbé lo tumbé me parece que lo tumbé si 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 lo tiré lo tiré lo tiré no 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 quedó arriba quedó arriba vamos 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 por axel vamos quien es este plaxter hijo de puchica le pasé pero súper cerca vamos vamos bien lo lanzaron lo lanzaron aquí no hay rampas aquí no hay rampas aquí no hay rampas ya sólo queda uno ya sólo queda uno bien lo hicimos fenomenal hay que tratar de bien lo tumbo perfecto perfecto eso estuvo fenomenal estuvo fenomenal perfecto porque me la este me la debía de no sé que ya que jugamos un ciclistas contra camiones me coge y me aplastó como unas 20 veces bien maté a dos maté a dos chicos que les dije me presentía que iba a matar a dos bien perfecto perfecto lo hicimos muy bien ahora lo importante es saber si podemos pasar el correo te atropello o sea llegar hasta el final y reventarlos y ganar la partida sería sería muy muy buena ya se equilibró cuatro contra tres no sé no alcance a ver parece que se salieron dos porque arrancamos cinco contra cuatro pero parece que ya quedamos cuatro contra tres entonces lo que pasa es que la conexión se tira y se te tira la conexión y baila entonces se te cae y yo gracias a dios que tengo una buena conexión tengo fibra óptica entonces muy pocas veces se me cae la sesión y pues nunca se me ha caído que esté grabando para yo tener que volver a repetir y yo entonces bueno vamos a ver voy a intentar pasarme el correo te atropello adelante a tope a tope a tope ser valientes no chicos porque yo no sé hay gente que se queda atrás y tal ahorita me quedé atrás un poco porque me entrasaba los saludos pero bueno vamos 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 compañeros como crack bien 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 hay que jugar también un poco con cabeza porque mira ellos ya vienen y pues obviamente tampoco puede decirte como como una loca desmandada ya hacia adelante porque el correo te atropello está muy bien hecho o sea no que estupidez esto o sea no es que esta es la embarrada hacerlo tan bajito que obviamente bueno vamos a liársela aquí un poquito a los coches de abajo a ver si mi compañero pudiera llegar a lo lanzaron al suelo porque todos van a venir a por mí no chaval oye pero me mató súper rápido no la embarrada fue que me caí muy estúpidamente no chicos vamos a cerrar a mis compañeros los que quedan Kevin queda con vida pero estaba uh a volar 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 parece que no parece que todos mis tres compañeros están abajo meño está abajo y currido no todos están abajo no chaval perdimos yo creo que perdimos porque ya es muy complicado no sé si el bar ahí hay otro compañero el otro el otro gracias a dios uy como que lo aplastaron parece me miramos no 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 mataron para el menos y este chaval está ahí encimita aguanta aguanta Kevin aguanta no aguanta Kruk dale 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 pudiera robarles un coche ya queda solo Kevin ah chaval la embarrada bien robarle el coche robarle el coche no ah chaval bueno perdimos la partida la embarrada bueno chicos si quieren jugar a este tipo de partidas ya saben suscríbanse envíenme la solicitud a mi cuenta callgamer05 los aceptaré recuerden que aceptaré 50 personas más un saludo desde Bogotá, Colombia su amigo callgamer05 nos vemos en el próximo vídeo chau chau